Hola a todos, soy Rosa Martínez, farmacéutica, y estamos hoy aquí en la Fundación COFARES. Me acompañan Ana Jiménez, la presidenta de la Asociación Española de Síndrome de Pernas Inquietas, y también vicepresidenta europea. Hola, buenos días Rosa. Buenos días Ana. También me acompaña Purificación TITOS, que es la vicepresidenta de dicha asociación. Vale, gracias. Gracias. Empezamos la entrevista, muchas gracias por haber venido. Cuéntame Ana, ¿qué es el síndrome de piernas inquietas? Pues la enfermedad de Willis-Sephon, o síndrome de piernas inquietas, que es como tú la has mencionado, y es realmente como la conoce todo el mundo, es una enfermedad neurológica, con una entidad propia y unas características propias. Se caracteriza además por la sensación de tener que mover las piernas, la necesidad de mover las piernas, y siempre sucede generalmente en estado de reposo, o cuando el enfermo intenta descansar, y en horario vespertino, es decir, tarde-noche. ¿Cómo afecta esta enfermedad en el día a día? Pues como antes estaba comentando, que el síndrome de piernas inquietas, los síntomas aparecen en el estado de reposo, y siempre en la tarde-noche, pues imagínate, una persona que intenta descansar, afecta primero en el sueño, no puede dormir. Entonces, una persona que no duerme, sabemos las consecuencias que tiene la falta de sueño, a nivel laboral, sobre todo a nivel laboral. Y luego, por otro lado, una persona que no duerme, que además está dando patadas, si al lado tiene a alguien que la acompaña durmiendo, pues esa persona primero no lo va a entender, le estás molestando. Entonces, al final decides levantarte y pasear por la casa. Entonces, ahí está un nido, está asociado a los efectos emocionales que tiene esta enfermedad. No solamente físicos, puesto que no descansas, sino también emocionales. Está muy asociado a la depresión, el síndrome de piernas inquietas, esa falta de comprensión por parte de las personas que nos rodean a nivel laboral, a nivel social. Imagínate una persona que no descansa y que además no puede permanecer sentada durante largas horas. Un cine, un viaje en avión o una comida con amigos. No una comida, te voy a decir una cena, porque como te explicaba antes, siempre por la noche, pues una cena con amigos. Cuando todos están disfrutando, tú lo que necesitas es dormir o caminar, porque las piernas no te dejan. Entonces, al final, sí que afecta muchísimo. Una persona que además lleva padeciendo esta enfermedad durante muchos años, llega un momento en el que lo interiorizas tanto, te afecta tanto, que hay muchos casos de personas que nos llaman a la asociación, sobre todo lo primero que detectamos es el estado de ánimo. Eso es lo principal, es lo primero con lo que nos encontramos. Y luego ya el ponerles en manos de verdaderos profesionales que conozcan la enfermedad, porque lamentablemente Rosa, a fecha de hoy, uno de los principales problemas con los que tenemos que lidiar es la falta de conocimiento de la enfermedad. Y ahora te hablaremos también de qué hacemos dentro de la asociación, que ese es uno de los principales objetivos. Entonces, te comento esto porque nos faltan médicos que conozcan la enfermedad. Es la primera traba que nos encontramos cuando tratamos de explicar qué nos sucede el médico. O bien no lo conoce, o bien te diagnostica mal, o bien te pone un tratamiento inadecuado. Y hay tratamientos que lo que hacen es empeorar la enfermedad, con lo cual sí que afecta y mucho. El síndrome de piernas inquietas se trata principalmente con medicación, pero ¿qué hábitos nos ayudan a mejorar el día a día? Pues como dice Rosa, nuestra enfermedad de Willis Econ o síndrome de piernas inquietas tiene por suerte una medicación no muy específica para nuestra enfermedad, pero que nos vale. Es decir, aquellas personas que no tienen ningún tipo de medicación son las que estamos diciendo que lo pasan tan mal, tan mal, que no pueden descansar, que no podemos acercar a esos niveles que decía Ana antes. Sin embargo, por suerte sí tenemos alguna medicación que nos palía los síntomas. Es decir, que una vez que te diagnostican y te ponen un tratamiento, pues sí, es una enfermedad crónica. Es decir, que tenemos medicación de por vida. Eso es importante porque tiene muchos efectos secundarios, es importante conocer todo esto. Pero sí es cierto que podemos tener una mejoría en esos síntomas tan desagradables que no nos permiten dormir, que no nos permiten llevar la vida medio decente. En cuanto a algo que pueda ayudar más, pues en general no hay ninguna otra terapia de estas alternativas que llaman, como pueden ser hierbas o pueden ser acupunturas, no hay nada que nos mejore realmente. Eso está demostrado que no es eficaz. Lo eficaz es la medicación que te da un especialista, un neurólogo, un neurofisiólogo. Ahora bien, aquellas cosas que llamamos higiene del sueño, esas costumbres, esos hábitos del sueño que son buenos para toda persona en general, pues para nosotros también ayudan mucho, porque nuestra medicación tiene una característica y es que hay que aplicarla rigurosamente. Es decir, no puedes saltar, te tomas, tiene que ser más o menos a la misma hora. Entonces, el tener unos hábitos de sueño regulares, en principio en cuanto a tomar la medicación correctamente. Después, cenar temprano, no abundantemente, evitar todos los excitantes, tabaco, alcohol, bebidas, todo este tipo de bebidas excitantes, todo eso nos favorece muchísimo. Hacer ejercicio también, pero siempre lejos de la hora de dormir, es decir, en horas más tempranas, por el día. Todos esos hábitos del sueño ayudan, pero no palían por sí solos, es decir, si una persona no tiene medicación, por muchos muy buenos hábitos de sueño que tenga, es difícil que pueda realmente llevar una vida aceptable. Vosotros, como asociación de pacientes, ¿cuál es vuestra labor? Pues, siendo la única asociación de pacientes con esta enfermedad que existe en España, tenemos muy claro que nuestra principal labor es la ayuda, el apoyo a estos pacientes. Es decir, que nosotros intentamos ayudar en todo lo que podemos, a través de todas nuestras líneas de comunicación, a los socios, a los pacientes, aunque no lo sean, que nos llaman, que nos piden información sobre médicos. Colaboramos con un listado de médicos especialistas, neurólogos, neurofisiólogos, especialistas en sueño, que sabemos que conocen la enfermedad. Esto es fundamental, un objetivo principal nuestro. Además de esta ayuda a pacientes y a sus familias, uno de nuestros objetivos importantes es la investigación. Colaborar con todas aquellas entidades, de todo tipo, públicas, privadas, que nos ofrezcan, que sabemos que pueden hacer algún tipo de investigación en nuestra enfermedad, en conocer el origen, en investigar fármacos. Es decir, queremos colaborar siempre, nos ofrecemos como para estudios de investigación, para lo que haga falta. Nuestros socios están dispuestos siempre, nuestra asociación pone en contacto si hace falta a unos y a otros. Algo muy importante, también como objetivo nuestro, es precisamente dado que nuestra enfermedad está un poco conocida, el tema de la difusión. Es decir, que esto que estamos haciendo hoy con vosotros, por ejemplo, forma parte de nuestro objetivo de dar a conocer a cuanta más gente mejor nuestra enfermedad. No solamente a aquellas personas que les sufren en silencio y en incomprensión, que no saben lo que les pasa, que es muy importante, sino también a médicos, porque hay muchos todavía, sobre todo médicos de familia, a los que acudimos y no saben qué es nuestra enfermedad. Por lo tanto, llegar a personas, a personas individualmente, llegar a entidades, a asociaciones de médicos, a todo tipo de lugares donde alguien pueda decir, bueno, existe esta enfermedad, porque hay mucha gente que la desconoce. Toda la relación con entidades, a nivel europeo, como hemos dicho antes, Ana es la vicepresidenta de la Asociación Europea de Síndrome de Piernas Inquietas, pues todas esas relaciones con entidades de todo tipo, universidades, contacto con todos aquellos que nos puedan ayudar, que nos puedan facilitar la labor, la ayuda fundamental a los socios, a los pacientes en general. Ya que todos conocemos el síndrome de piernas inquietas, ¿cómo podemos ayudar desde la farmacia comunitaria a vosotros como pacientes? Bueno, como ha explicado Puri, uno de nuestros principales objetivos es la difusión, porque a una fecha de hoy pues seguimos trabajando para que se conozca la enfermedad. Hay mucha gente que ni siquiera sabe que está padeciendo la enfermedad de Belisecbond. Entonces, yo creo que desde la fundación vuestra sí que podéis ayudarnos en este objetivo, que es la difusión, el llegar a más personas, quizás, no sé, poniendo folletos en farmacias, poniendo carteles. Sería bueno también que los farmacéuticos tuvieran más conocimiento de la enfermedad. Es verdad que ellos no van a pautar como un especialista o un médico de atención primaria, pero sí conocer la enfermedad, ¿no? A lo mejor alguien, muchas veces, el propio paciente se lo comenta a su farmacéutico. ¿Me pasa esto? ¿Qué me puedes dar? Pues el farmacéutico interpretar esos datos y explicarle qué tiene que verle su médico de familia. Eso quizás sí se podría hacer de la mano de nuestros médicos colaboradores que conocen muy bien la enfermedad. Cursos de formación que seguramente que existan y que se hagan a farmacéuticos de otras enfermedades, pues quizás de la enfermedad de Belisecbond también se puede hacer, ¿no? Yo creo que al final, el que todos conozcan la enfermedad, que podamos llegar, pacientes, familiares, farmacéuticos, médicos de atención primaria, especialistas, al final llegaríamos a conseguir nuestros objetivos y lo ideal sería que Aespi dejara de existir porque no hace falta, ¿no? Pero bueno, yo creo que nos queda todavía en gran recorrido, así que si vosotros podéis ayudarnos. Ya este vídeo que estamos grabando me parece ideal porque seguro que va a llegar a mucha gente, llamará la atención, ¿no? La gente lo conoce como síndrome de piernas inquietas, así que seguiremos hablando del síndrome de piernas inquietas, pero tenemos que empezar a dar cabida a su verdadero nombre, que es la enfermedad de Belisecbond. Bueno, pues ya hemos llegado al final de la entrevista. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias, Furi, por la labor que hacéis en la asociación. Y ahora, si queréis añadir algo más para concluir la entrevista. Bueno, yo quiero agradecer a Rosa y a la Fundación Cofare, por supuesto, esta oportunidad de difusión. Muchísimas gracias. Y lo que sí querría añadir es la manera en que pueden llegar a nosotros. Hay mucha gente que tiene esa sensación y dice, ¿dónde voy? ¿Qué busco? Pues tenemos una página bastante interactiva, una página web, en la que una vez que se entra se puede encontrar teléfonos donde poder llamar, un correo al que escribir para hacer cualquier tipo de consulta, para lo que se quiera. Esa página es aespi.net. Bueno, yo me uno al agradecimiento de Puli. Muchas gracias a Fundación Cofare por darnos la oportunidad de cumplir uno de nuestros objetivos, que es el de difundir. Gracias, Rosa, por tus preguntas, porque yo creo que son clave para que alguien pueda sentirse identificado si tuviera un posible síndrome de piromas inquietas. Así que muchísimas gracias. Gracias.